No se mira, está en el oscuro Pues grande es mi salud para toda la familia Tobar y Alparo allá en Chicago No tiene luz esta fregadera A toda la familia, aquí estoy De todas maneras saben quién somos La camara esta de mi tío, aquí está La de mi jefe 250 4x4 Half roll A madre Chacalosos Oye al frente 10 sicarios 2 30 31 32 33 34 35 35 36 36 Ya saben, ya saben que se organizan estos muchachos Lo que es amigo, vamos a...